No seas tonto, pues, Jimmy. Tampoco vas a renunciar. No, no renuncié. Solo me fui. No podía seguir ahí después de lo que te hizo. Alesia solo fue un instrumento de Francesca y a ella nunca le he caído bien. Ah, pero puedo negarse. Tú nos acogiste cuando nadie nos estaba dando nada. Te pusiste a dormir en el piso para darnos la cama y ella te bota el trabajo. No puedo creerlo. Bueno, de todas formas, tampoco iba a durar mucho de mozo, ¿no? No es lo mío. Ah, pero ese no es el punto. Yo tengo miedo de que Francesca esté convirtiendo a Alesia en su clon. Una empresaria fría y desalmada. Eso mismo. Bueno, ahí es donde entras tú a tallar. En lugar de huir, quédate con ella para rescatar su lado bueno. Que no se pierda en el mundo empresarial. ¿Desde ella? Contéstale. No, mejor no. Solo vamos a discutir. Siquiera quiere hablar conmigo. ¿Por qué le tuve que hacer con esa Francesca? Ahora por su culpa perdí a mi enamorado. No te enseñaron a tocar, ¿no? Qué bestia. Ale, ¿qué tienes? Jimmy, no me habla. ¿Qué culpa tengo? No sé, eres lo que estaba en la mano. Además, no hay más hombres en la casa. Tampoco le voy a pegar a Peter. Claro, y Giro no se dejaría, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Jimmy se molestó conmigo porque te pedí a Coqui. ¿Te pediste a Coqui? Ordenes de Francesca. Uy, no. Ya empezó, ¿ah? Hermanita, piensa bien si quieres seguir su ejemplo. No entiendo. ¿Por qué todo el mundo habla mal de Francesca? Ella es una mujer fuerte que ha salido adelante ella sola. Y ya, mejor no quiero hablar del tema, ¿sí? Olvidarlo. ¿Qué haces tú? Editando unas fotos. Wow, Chris, están lindas. ¿Sí? De verdad que tienes talento. Bueno, ella también vino maquillada y súper arreglada, ¿no? ¿No la reconoces? ¿Kimberly? Ah, no, no. Tus fotos deben ser buenas para que esa salga así de bonita. Oye, ¿qué le pasa a las mujeres de esta casa? Francesca se desmaya. Maca termina con Mike y tú vienes, me pegas y me insultas. Espera, 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 espera. Uno por uno, uno por uno. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Macarena y a Francesca? Bueno, Francesca se desmayó y la llevaron a la clínica porque se enteró que Maca terminó con Mike. ¿Maca terminó con Mike? Sí. ¿Y Francesca está en la clínica? Sí, Maca está súper triste. Yo hablé con ella. ¿Por qué no vas si le das un abrazo? No, sí, sí, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Dale. Por lo menos se olvidó de Jimmy. No me olvidó. Ya, Jimmy, no me hagas esto. No quiero estar peleada contigo. Me da mucha pena ver en lo que te estás convirtiendo, Alesio. Sigo siendo yo. No me voy a convertir en Francesca. Eso no va a pasar. Eso decías hasta antes de pedir a Coqui. Mi amor, si no lo hacía yo, lo hacía ella. Sabes que Coqui tenía los días contados en el restaurante. Es cierto. Para mí que doña Francesca te dio esa tarea para probarte. Y la pasaste. Y eso, ¿qué tiene de malo? ¿No te das cuenta? Te está tomando como su aprendiz. Pero, está bien. ¿Quién no quiere ser una mujer exitosa como Francesca? Exitosa, pero calculadora. Es insensible y manipuladora. Definitivamente tienes otro punto de vista. Pero ya, si hemos venido a amistarnos o a hablar de Francesca. Mi amor, tenemos que separar las cosas. Por un lado el trabajo y por otro lado lo nuestro. Hasta ahora lo habíamos hecho muy bien. Y va a seguir siendo así. Mira, que Francesca me tome como su protegida y me quiera meter al mundo de los negocios no va a afectar en nada nuestro amor. ¿Lo juras? Te lo prometo. Esperemos que así sea. Confíjame. Tranquilo, mi amor. Todo va a estar bien, ¿sí? Hemos pasado por tanto. Nada nos va a separar. ¿Por qué eres tan inseguro, mi amor? No, no es por inseguro, mi amor. Es que yo estoy seguro que doña Francesca no va apuntada sin hilo. Solo quiere que siga sus pasos. Ninguno de sus nietos lo hizo y la verdad me alaba que vea potencial en mí. Me alaba a misa cara. Bueno, es que sí, pues sí tiene potencial. ¿Una rosa para la señorita? Ay, niñita, me encantaría, pero no tengo monedas. Es muy bonita, pero la va a perder por misia. ¿Qué cosa? Espera, espera, niña, yo tengo, yo tengo monedas. No, niña, niña, no te vayas. Niña, espera, espera. Tu rosa la dejaste tirada. Yo te compro, yo tengo monedas. Niña, no te vayas. Niña, ven acá. ¿Qué hace Kimberly en este panel? Al parecer es la nueva modelo de la norma plaza. Bueno, ella puede ser imagen de cualquier marca, pero esa foto se la tomé yo para su book. ¿Ha vendido esa foto sin pagarme? Es una vivaza, igual que toda su familia. Ah, no. Esto no se va a quedar así. Ya, listo. Lo siento, Yuli, pero el helado va a tener que esperar. No se preocupe, joven. Igual ya está siendo... Free City. ¡Uf! Ah, Francesca. ¿Quieres ir conmigo a una reunión? No puedo creer que al fin vamos a ir por ese ladito. Hace mucho que te debo ese ladito, Yuli. Sí, bueno, yo no soy la señorita Lai, así que nada se va a interponer. Así es. Nada ni nadie se va a interponer en nuestro ladito. ¿Y esto? Quiero que me acompañes a una reunión de directorio de la corporación. ¿Segura? ¿Pero qué voy a hacer yo ahí? ¿Quieres que prepara algo especial? ¿Cómo que les provoca? Ah, qué ocurrente. No, no. Serás mi invitada especial. Te dije que tienes madera para los negocios. Quiero que aprendas in situ, en la cancha, como quien dice vulgarmente. ¿Pero segura que no te voy a incomodar? Por supuesto que no. Más bien necesitas algo distinto, ¿no? Ponerte algo más formal. Tengo algo que te puede quedar de mi amiga Genoveva de la Puente. Te lo voy a dar. ¿Ok? ¿Voy a ir a una reunión de directorio de la corporación Maldini? Ay, ¿y el traje que me va a dar? ¿Cómo va a ser? Genoveva de la Puente, debe ser hermoso. Ay, ya quiero verlo. Ay, qué emoción. Ay, esta niña bajo mi tutela va a aprender todo lo que sé. Y poco a poco se dará cuenta de que un Jimmy González no es un hombre para ella. Y poco a poco se dará cuenta de que un Jimmy González no es un hombre para ella.